y hacemos una carne embolida le eché un pasón que viene con esto y esto es lo que vamos a hacer tiene todo aquí vienen los tacos duros trae 12 y la salsa está aquí también es esta esto es lo que vamos a hacer hoy trae el sazón ya yo se lo eché también algo rápido hoy es viernes déjenme bajarle a esto le quería contar permítame viene un señor a las 4 ahorita son las que horas 2.23 no decidimos poner un balcón acá afuera soy viene a cobrar el primer pago ya tomó la medida ya sabe lo que yo quiero no mamá no vamos a hacer una como una terraza pero va a ser 10 12 por 16 eso va a estar bastante grandecita para poner unos muebles cómodos para que estén pendientes para que vean el proceso yo trataré de grabar sin grabar la gente que lo estén haciendo es una compañía así así pronto nos podrámos sentar allá afuera pasar un rato ese tronco que está ahí me decidí hacer algo con eso pero primero tenemos que limpiarlo para ver porque es la mitad un pedazo de tronco y va a estar difícil para sacarlo de ahí pues si va a estar difícil para sacarlo de ahí pues me puse a buscar en Pinterest que se puede hacer con eso y hay muchas cosas que se pueden hacer lo puedes limpiar bien le puedes poner una mata encima mi idea es un poco distinta vamos a ver como me sale no le voy a decir todavía si no me queda lo que yo quiero pues entonces le pongo como lo pinto y le pongo una mata encima que también lo estoy pensando puede ser que haga eso vamos a ver pero lo vamos a hacer que se vea bien que no se siga viendo así de feo aquí estoy haciendo esto la niña estaba bien malita hoy tenía fiebre le están saliendo todos los dientes y se la ha pasado llorando ahora se está chupando es una boicita como si fuera un bobo y uno le mete adentro hielo entonces ya lo chupa y le alivia un poco y le dije a mi esposo que todavía era queso para ponerle quesito es lo que vamos a hacer hoy es lo que vamos a hacer hoy algo rápido y delicioso ya pronto van a empezar a trabajar acá afuera estoy feliz porque es lo que he querido yo no iba a invertir dinero aquí en esta casa pero yo sé que no nos vamos a mudar todavía y no voy a perder el dinero que voy a dar porque nosotros la vamos a usar la terraza mucho yo sé que la vamos a estar usando y el día que se venda la casa se incluye ahí y le saco aunque sea la mitad de lo que invertí lo iba a hacer de madera pero después me decidí madera no lo vamos a hacer de compost ahm voy a quitar esto de aquí para que no se me quede compost es el material que es de recycle que ahm no sé cómo explicárselo disculpe que lo moví qué fue mamá bueno ahm que reciclan ahm los botes de plásticos y eso entonces lo hacen en cosas así pues es es de esa materia cuesta un poco más de dinero pero tiene veinticinco años de garantía so sea yo sea la próxima gente que compra en esta casa cuando se vaya a la venta no importa no van a tener ninguna preocupación porque tiene garantía por veinticinco años con eso lo bueno de eso no hay que pintarlo no hay que hacer nada la que teníamos en Pennsylvania era de madera y creo que ustedes vieron varios videos que todos los años había que pintarlo no pintarlo ahm bueno tenía color era para proteger la madera stain pero con color eso era lo que los otros le poníamos allá en Pennsylvania si buscan en el video de Lourdes Martínez ahí lo va a ver so nada nada más quise pasar a saludar y aquí estamos aquí estamos la niña está muy muy dolorida de los dientes tenía mucha fiebre hoy yo creo que ya se le acabó el hielo bueno déjenme irla a atender y seguimos hablando a la mierda